Nora Saez de Maturana Nora Saez de la Federación Vasca Bueno, la speaker ha dicho Nora Saez pero el nombre, el apellido correcto es Nora Saez de Maturana porque Saez de Maturana es el primer apellido Club Hielo Bipolo entrenada por Igor Siniutin y Alicia Sádava Vamos a ver el doble axel de esta patinadora porque le estaba causando algunos problemas en el calentamiento y en la combinación he tocado un poquito con el patín en el hielo pero buena suficiencia y buena altura doble luz bien, bien, bien buena altura, bien presentado vamos a ver el doble axel si no se le va el peso un poquito atrás exactamente lo mismo que en el calentamiento lanzó cuatro y cuatro desafariados y calcado ha sido el de este programa verdad, bueno esto no se le va insertando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igualmente, el peso un poco atrás, fuera del círculo, en el aire y no lo podía sujetar. Vemos aquí el doble flip, el doble top, pesa que toca un poquito, en la salida es un buen salto. El doble lucha ha estado muy bien, lo decimos, el doble salido, el peso un poco atrás. Después una patinadora que tiene mucha fuerza de rotación en el aire, mucha fuerza de rotación en las piruetas, buenas posiciones en las piruetas. Simplemente al final es un poco, pues, trabajar un poco más la colocación del peso en el aire en el axel. Vemos el doble lucha, buena altura, bien, que bien presenta, como enlaza directamente con esos pasos. Y preciosa, fíjese qué bonita la posición de techo, qué alta la pierna y qué baja la espalda, qué de rotaciones hace. Pero bueno, también cuando pasan estas cosas, ella se va a quedar con el fallo, pero también tiene que entender que son muchas patinadoras. Y que ella, por ejemplo, ha sacado adelante el doble axel con la rotación entera, seguramente, que evidentemente tiene menos 5 en el grado de ejecución, un punto de penalización por la caída, pero que la base de dificultad y lo bien que ha realizado el resto de elementos la van a ayudar a colocarse bien. Es decir, que podría estar más arriba, sí, pero que va a tener posibilidades de colocarse adecuadamente mañana y de seguir remontando. Una patinadora que tiene fuerza, desde luego, y que tiene una buena proyección, porque con ese buen empuje que tiene a la hora de hacer los saltos, desde luego, se ve claramente que es una patinadora con una suficiencia técnica adecuada para afrontar triples. Puntuación para Nora Saez. Nora Saez ha conseguido en el programa corto una puntuación de 26 con 23 y se clasifica provisionalmente en la novena posición. Pues 26.23 para Nora Saez de Maturana se coloca en novena, en la que sale es Valeria Montañez, la hermana de Daniela, Federación Madrileña.